Hola jóvenes, ¿cómo están? Les saluda el profesor Reygan. El día de hoy vamos a iniciar los montajes con cilindros neumáticos. Vamos a iniciar con el cilindro de simple efecto. Vamos a crearle algunas condiciones de trabajo. Diferentes, vamos a hacer montaje, vamos a cargar programas, vamos a forzar entradas, vamos a hacer algunas situaciones que espero que sean de ayuda para todos ustedes. Vamos con ejercicios sencillos, vamos aumentando la complejidad hasta llegar a realizar secuencias neumáticas. En el entrenador de neumáticas, después hidráulicos, vamos a ver si tenemos la oportunidad de grabar motores. Bien, muchísimas gracias por ver estas videoclases y compartirlas con tus amigos en tus redes sociales. Para nuestro montaje vamos a utilizar siempre, vamos a estar utilizando esta fuente para alimentar la electroválvula. Vamos a utilizar el PLC S7200 que tenemos y la Lacto que es en donde tenemos la programación. En el caso de la parte neumática, esa no vamos a explicarla porque esa situación pues ya nosotros hemos pasado un módulo de neumáticas y electroneumáticas y esperamos pues que haya sido de aprovecho esos otros módulos que hemos estudiado. Pero acá tenemos la fuente que viene de la válvula, el compresor está fuera del laboratorio, tenemos la electroválvula, vamos a ocupar una electroválvula que es monoestable, una reguladora de caudal unidireccional y también estamos utilizando, como podemos ver acá, un cilindro de simple efecto que es el que nosotros vamos a utilizar ahorita. Entonces vamos a comenzar a realizar el montaje, la programación también, esta programación ya la tenemos en nuestros videos de YouTube. En este caso tenemos una marcha porque este es sencillo, entonces vamos a utilizar este pulsador de marcha y pues ya sabemos cómo hacer las conexiones, vamos al común. Y en este caso hemos direccionado la I00, la I00 la hemos direccionado para el pulsador de marcha. Ahora nuestra salida va a ser la activación del serenoide de la electroválvula, entonces para ello utilizaremos, ya está en nuestra programación, direccionado lo que es la salida Q00, entonces vamos a utilizar la Q00 para activar esa salida. Entonces venimos acá a la Q00, el común de las entradas lo llevaremos hacia el negativo de la fuente, como hemos dicho, nosotros vamos a utilizar la fuente que tenemos acá de 24 voltios, entonces vamos a ocuparla esta, el negativo va hacia el común, después el común de la salida, entonces ocupamos Q00, la hacia directo, hacia, en este caso el serenoide de la electroválvula que estamos utilizando, y ahora el serenoide cerramos el circuito en la parte de la fuente que estamos utilizando, que es el conector positivo para cerrar el circuito. Vamos a activar con energía, tanto el PLC como la fuente, ya tenemos conectado con el cable de protocolo de comunicación USB RS485 o PPI, entonces ahora vamos a cargar el programa, todas las otras características de cómo cargamos el programa, todo eso ya lo tenemos en nuestro canal de YouTube para que, y en los tutoriales anteriores, entonces vamos a cargar el programa, después de cargar el programa lo vamos a poner en modo ROOM, y bueno acá ya el PLC está en modo ROOM, entonces ahora vamos a realizar una pequeña demostración, como le decía acá, nosotros ya, ya tenemos prácticamente, acá tenemos el actuador de simple efecto, y pues vamos a tratar de hacer una grabación acá, entonces venimos, pulsamos, cuando nosotros pulsemos marcha, el actuador sale, dejo de pulsar, el actuador retorna a su posición inicial, pulsamos, sale, dejo de pulsar, retorna a su posición inicial, al pulsar, lo que nosotros estamos haciendo es mandándole un pulso a la electroválvula, para que la electroválvula haga la conmutación o cambie de posición, cambie de estado, y permita paso de aire a través de la posición de ella, entonces, esta es una electroválvula 3-2, 3-2 posiciones, normalmente cerrada, entonces, cuando le llegue el pulso de aire, ella cambia de estado, y así permite paso de aire, toda la parte neumática ya la habíamos explicado nosotros anteriormente, y acá, acá nosotros en el PLC podemos ver, también, podemos analizar los cambios de estado, que tienen cuando activamos I00, y cuando se activa la Q00. ahora, para crear una pequeña variable, o variante, al problema, vamos a cargar una nueva programación, en este caso, vamos a abrir el archivo siguiente, que sería, en este caso, vamos a abrir, vamos a cerrar este archivo, vamos a abrir el siguiente ejercicio, que ya tengo preparado, y de hecho, ya lo habíamos hecho, entonces, acá, viene la otra situación, lo vamos a cargar, para mientras explicamos, para actualizar, pues vamos a cargar este programa, entonces, este problema, este problema, tiene la siguiente condición diferente, como les decía, estos tienen, son programaciones hechas para principiantes, y por ello, vamos paso a paso, entonces, en el anterior, pulsábamos, salía, dejábamos de pulsar, es retornada a su posición inicial, ahora, vamos a crearle una retención eléctrica, para que pulsemos marcha, dejo de pulsar, él se mantenga afuera, cuando yo pulso, ¿verdad?, paro, él retorna a su posición inicial, entonces, aquí, ya ha cargado el programa, lo ponemos en modo RUN, ahora, vamos a venir a cargar, a pulsar, perdón, cuando nosotros pulsemos marcha acá, pulsamos marcha, el émbolo, se ha desplazado de manera positiva, pero yo dejé de pulsar marcha, y entonces, él se mantiene afuera, hasta que pulsemos paro, pulsemos paro, entonces, para que eso ocurra, vamos a conectar, la entrada que hemos direccionado, que es la I0.1, que no funcionó nada, porque no hemos conectado nada, y, ahora, pues vamos a conectar esa para que ustedes vean de que sí funciona, entonces, venimos, la conectamos ahí, ahora, ahora sí ya tenemos conectadas las entradas, y él retorna a su posición inicial, ese es el único cambio que hemos hecho, o sea, le hemos agregado una retención eléctrica para que se mantenga afuera, y, lógicamente, que ahora le hemos agregado también un paro de marcha, para que podamos gobernar el retorno del actuador hacia atrás. Fuera de cámara, lo que yo hice fue buscar un nuevo archivo que ya tenía, en donde estoy utilizando ahora un timer, entonces, para hacer más corto el vídeo, no lo hice con cámara en vivo, sino que lo he buscado, ahora lo he cargado, y, ya habiendo cargado, pues lo vamos a poner el PLC en modo ROOM, espero que se haya visto ahí, y, ahora, estoy utilizando un timer, un timer, de tal manera que, ahora, cuando pulsemos marcha, va a pasar un tiempo, y, después de este tiempo que se ha configurado en el PLC, entonces, nosotros veremos que el émbolo se va a desplazar, entonces, vengo, pulso marcha, esperamos que se ejecute el tiempo que está programado, y, después de ese tiempo, va a salir el PLC, perdón, el émbolo del cilindro, ahí, como podemos ver, se ha actuado, se mantiene afuera, hasta que, nosotros, presionemos paro, entonces, venimos, presionamos marcha, después de un tiempo, que está programado en la computadora, en el programa, el émbolo se va a desplazar de manera positiva, hasta que nosotros venimos, y presionamos paro, ahora, vamos a hacer, la, vamos a tratar de hacer, un estado de programa, para ello, nos venimos al icono de estado de programa, para que se pueda reflejar, la ejecución del programa, en tiempo real, cuando los elementos se estén, actuando, entonces, venimos acá, ahora, pulsamos marcha, y, el tiempo, acá, en el PLC, también se mira, cuando llegue a cero, cuando llegue a cero, entonces, el émbolo va, a desplazarse de manera positiva, ahora venimos, pulsamos paro, el retorno a su posición inicial, pero, vamos a poner, la pantalla de la PC, para que miremos el tiempo, cuando pulsamos, ahora miramos el tiempo, que va transcurriendo, y, a medida que va a estar ocurriendo, cuando termina de, ejecutarse el tiempo, pues, manda a encender, la electroválvula, cambia de posición, y así, de esa manera, sale el émbolo, de manera positiva, ahora, haremos otro ejercicio, con otra variante más, en este caso, le hemos añadido, condiciones de trabajo, diferentes, al actuador, o sea, ahora el actuador, va a salir, va a entrar, va a salir, va a entrar, va a salir, va a entrar, una cantidad de veces, para después apagarse, y, le vamos a añadir tiempos, tiempos, que van a estar, cuando el actuador, se desplaza hacia afuera, y otro tiempo, cuando el actuador, está adentro, entonces, vamos a, vamos a cargar, ese nuevo programa, acá, nos vamos, a la opción, cargar, esto lo hemos practicado, varias veces, sin embargo, yo siempre, lo estoy explicando, y explicando, para que se nos quede, en memoria, nos pide pasar, el CPU, de modo run, a modo stop, comienza a cargar, cuando ha terminado, cargar, nos pide pasar, el modo de CPU, de modo stop, a modo run, o sea, regresarlo, a su estado de ejecución, aquí ya, hemos cargado el programa, como les decía, aquí tenemos, hemos estado, vamos a utilizar, dos timer, y vamos a utilizar, un contador, bien, la manera, en como va a trabajar, ya lo hemos, explicado, entonces, vamos a, vamos a hacer ahorita, una simulación, pulsamos marcha, y vamos a observar, vamos a observar acá, se activa, la salida, U00, un tiempo después, retorna a su posición inicial, pasa un tiempo, y después de ese tiempo, vuelve a activarse, la misma salida, por lo tanto, se desplaza, hacia afuera, pasa un tiempo, regresa, esta es la segunda, ocasión que se ha repetido, el ciclo, he programado, tres ocasiones, que se repite este ciclo, por ello, ahora que se ha repetido, la tercera vez, pues hasta ahí, va a llegar, entonces, ahora vamos a tratar, de hacer otra grabación, en esta ocasión, vamos a, activar, el estado de programa, para que se vea, la ejecución, en tiempo real, tanto de las entradas, y de la salida, y posteriormente, vamos a forzar, que significa eso, pues bueno, ahora que yo pulse marcha, acá, se va a ir viendo, voy a desplazar hacia abajo, se mira, el primer timer, el segundo timer, activándose, y la actividad, que va a tener, el contador, que significa eso, pues bueno, aquí el contador, está un valor, prefijado, configurado, de tres, eventos, ya lleva uno, ahí, ya contabilizó, el segundo evento, cuando contabilice, el tercer evento, que es en esta ocasión, entonces, manda a apagar, acá, en la parte de mando, lo que es, el programa, y como podemos ver, se ha desactivado, si yo vuelvo a activar, marcha, como vamos a hacerlo ahorita, se activa, todos, la ejecución del programa, inicia la ejecución del programa, con los tiempos, en este caso, lo que nosotros vamos a ver, físicamente, es, salir, y entrar, tres ocasiones, tres eventos, seguidos, tres ciclos, de, una secuencia, de este actuador, de simple efecto, cuando terminen los tres ciclos, se va a detener, el sistema, entonces, la otra situación, que vamos a tratar, de explicar ahorita, es algo que no le hemos explicado, es, como forzar, las variables, en este caso, nosotros vamos a forzar, las variables, en este caso, vamos a iniciar, forzando, lo que, nosotros vamos a, a conocer, como entrada, ya sabemos, la I00, acá, nosotros, en los tutoriales, de, micro wings, explicamos, todo lo que es, el bloque de programa, la tabla de símbolos, acá, nosotros, en la tabla de símbolos, hemos declarado, las variables, que estamos ejecutando, las variables, que estamos manipulando, físicamente, en este caso, es marcha, paro, y, la posición, del estado, de la electroválvula, monoestable, entre dos, dos posiciones, que en este caso, es una electroválvula neumática, estas son las declaraciones, que hemos hecho, pero, para forzarnos, vamos a ir a la tabla de estado, en la tabla de estado, nosotros vamos a, a declarar, o vamos a mandar a llamar, esas variables, entonces, nos venimos aquí, la I0.0, ya me la reconoce, como marcha, ahora, la I0.1, me lo va a reconocer, como paro, y, la tercer variable, que vamos a, nosotros, a, a introducir, a nuestra tabla de estado, es, la de, este, la de la electroválvula, que es la salida, que nos vamos a, a direccionar, a la Q0.0, y, me la va a reconocer, como la de electroválvula, todos estos, los vamos a entender, con el formato, de, bits, porque, es, es una señal de bits, acá tenemos, entonces, un valor actual, el estado actual, y el valor nuevo, habiendo hecho esto, lo que yo debo de estar claro, es, por ejemplo, el, bits I0.0, que representa marcha, es un pulsador, normalmente abierto, por lo tanto, su estado inicial, es un cero, cuando pulsamos, nosotros le damos, una señal de un uno, en el caso de paro, es un bits, que en este caso, es un pulsador, normalmente cerrado, por lo tanto, su estado inicial, es uno, porque es cerrado, y, debe variar, a uno, a cero, cuando nosotros, hagamos, el cambio, del nuevo valor, lo mismo va a ocurrir, con la electroválvula, que es la salida, la variable de salida, entonces, vamos a comenzar, ejecutando, la variable, que vamos a tener, como marcha, en donde está, nuevo valor, ejecutamos, un uno, automáticamente, como podemos ver nosotros, ahí se ha puesto, un nuevo valor, que vamos a dar, ahora nosotros, venimos a, donde dice, valor actual, y le vamos a dar, clic derecho, opción forzar, y, esperamos, a que el programa, como podemos observar nosotros, se ha puesto un icono, y, también, bueno, como tiene un timer, lógicamente, después de pasar ese tiempo, él sale, verdad, él sale, ahora, ahí se va a comenzar, a ejecutar, todo el programa, que significa eso, bueno, vamos a esperar, los tiempos, que transcurran los tiempos, entre entrar, y salir, el contador, debe de hacer, la ejecución, de su conteo, en este caso, hemos programado, tres ciclos, cuando, han finalizado, sus tres ciclos, ahí se detiene, entonces, ahora, vamos a, vamos a quitarle, el forzado, porque si no, va a salir forzada, y ahí, finaliza, el, el estado del programa, bueno, como estaba, que es lo que ha ocurrido, en este instante, como yo lo había dejado, forzado, es como que, físicamente, lo tenía pulsado, permanentemente, que significa eso, que finalizaron, los tres ciclos, pero como estaba, forzado, se reinició, un segundo ciclo, entonces, ahora que finalice, los tres eventos, pues ahí, ya ha finalizado, porque ya estaba, esforzado, ahora, de esa manera, nosotros podemos, forzar, los, las variables, en el caso, de la electroválvula, nosotros, vamos a, dirigirnos, a la fila, en donde está ubicado, el bit, Q0.0, que es el direccionamiento, que tiene, o está, o yo he direccionado, la electroválvula, entonces, le damos un valor de 1, perdón, tenemos que darle primero, un valor de 1, nos venimos, a donde está el valor actual, le damos, forzar, y como podemos observar, el cilindro, ha trabajado, el cilindro ha actuado, debo quitarle, o debo desforzar, para que el retorne, a su posición inicial, como podemos ver, vamos a hacerlo nuevamente, tiene un valor inicial de 0, le ponemos un valor de 1, nos venimos, a donde dice, valor actual, le damos, clic derecho, nos venimos, al menú desplegable, donde está la opción, forzar, y, hemos forzado, la variable, de salida, mientras, no le quite, la opción, de desforzar, pues entonces, él va a permanecer afuera, si no, como lo podemos ver ahí, ahora, ahorita que lo tenemos afuera, vamos a hacer una prueba, por ejemplo, para que el retorne, a su posición inicial, nosotros utilizamos, paro, paro es el direccionamiento, está direccionado, a la I 0.1, si yo vengo, ahorita, a direccionar, a querer forzar, lo que es, paro, le damos un valor nuevo, nos venimos acá, le damos, forzar, como podemos observar, en la tabla de variables, acá, o en la de estado, de acá del software, el cambio se ha dado, pero físicamente, no se ha dado, eso se debe a que, la activación, de la variable, de la electroválvula, de la salida, un 0.0, tiene prioridad, sobre el de la entrada, entonces vamos a quitar, vamos a desforzar acá, creo que por acá, llega esta explicación, les mostramos esto también, para que pueda retornar, el actuador, a su estado inicial, como hemos visto ahorita, y nos venimos a bloque de programa, y aquí tenemos ya, toda la ejecución del programa, si lo queremos forzar, o ejecutar manualmente, entonces lo que hago yo ahorita, es pulsar marcha, y se va a ejecutar, en tres ocasiones, lo que es el ciclo, que ya nosotros, hemos estado estudiando, que en este caso es, el actuador sale, un tiempo afuera, vuelve a entrar, un tiempo adentro, vuelve a salir, un tiempo afuera, vuelve a entrar, ese ciclo debe ocurrir, tres veces, hasta que finaliza, la ejecución del programa, bien, para no hacer más largo el vídeo, creo que ya me pasé, de la media hora, agradezco a todos aquellos, que están viendo nuestras clases, y de una u otra manera, lo están compartiendo, con sus amigos, en sus redes sociales, yo les agradezco muchísimo, pasen todos un buen día, y de una u otra manera, y de una u otra manera,